¿Qué tal Speakcubers? El día de hoy vamos a hacer la revisión de estos productos nuevos que nos han llegado a la tienda comenzando por estos dos laberintos que vienen en forma de esfera por dificultades, está en dificultad difícil y está en dificultad fácil además de este laberinto en forma de semi esfera y el burger cube que es una alcancía y empezamos ya y bueno es los dos primeros productos con los que empezaremos son los dos laberintos en forma de esfera en dificultad fácil y difícil vamos a empezar por el fácil dejamos la caja por un lado y vemos que viene con esta bolsita y bueno no se puede decir que es cubo es una esfera en sí que viene con forma de buena a primera vista parece un me parece un cerebro pero bueno vemos es muy parecido al laberinto que ya teníamos en forma de cuadrado simplemente que ahora en forma circular y lo que lo hace lo que lo complica un poco más el armado es que no hay un camino para resolver en sí sino mientras tú vas volviendo la bolita a través del laberinto tienes que ir viendo por dónde ir por dónde no ir a diferencia del cuadrado porque si tú por ejemplo tienes la bolita acá y tú quieres ver dónde está el otro lado por así decirlo el hueco del otro lado vas a tener que tú de todas maneras voltearlo y a la hora de voltearlo esta bolita se va a mover bien me pregunto por qué este es el fácil y el otro es el difícil y ahorita vamos a verlo ahora vamos a pasar a la caja azul la cual es el modo difícil vemos acá en la caja que el rojo que ya hemos visto es el fácil el azul que vamos a ver ahorita es el difícil pero también hay un intermedio que viene a ser un color naranja vamos a ver esta cajita abrimos viene de idéntico al rojo al fácil lo sacamos de su bolsa o ya entendí porque es más difícil ve podemos observar que es mucho más difícil porque tiene mucho más detalles este laberinto a comparación del fácil tiene mucho más detalles tiene mucho más caminos por los cuales seguir este me hace recordar a harry potter no sé por qué y ven ahora vamos a probarnos a nosotros mismos acá tenemos la pelotita no sé si la tenemos que llevar acá o acá me parece que da lo mismo entonces vamos a tratar de y ya ya casi lo pongo que sencillo y ya ya es mucho más complicado porque como pueden ver si esto yo lo quiero llevar para para acá por ejemplo al ser circular tiene que tener los movimientos más exactos por ejemplo que yo tengo la plata acá y yo quiero meterle este hueco de acá entonces es un poco es más difícil de lo que parece aunque no lo crea si no lo puedo acá acá que el vídeo ok pasamos al siguiente bueno ya saben por qué uno es fácil y el otro es difícil aunque vamos a ver el fácil aunque crean el fácil no es tan fácil no no intentamos el fácil pero vamos a darle una prueba a ver vemos que la pelota es un poquito más grande porque tiene mucho más espacio para recorrer entonces como lo digo tú tienes que ir viendo por dónde ir o sea simplemente me parece que es intentar jugar con los caminos y no quedarte encerrado entonces vamos a ver hasta dónde llegamos 12 segundos después y bueno no lo pudimos resolver por más que estuvimos cerca de 10 minutos así que vamos a pasar con el siguiente cubo perdón el siguiente laberinto porque este es un laberinto su nombre su nombre es balance laberinto es un inglés a ver vamos a sacarlo vemos que es como una media esfera bueno la mitad de una esfera vamos a guardar la caja por acá vamos a sacarlo de su bolsa a simple vista parece esos inciensos para matar zancudos no sé si sea incienso y a ver en qué consiste ya tenemos tres bolitas y me supongo que tienen que ir al centro ahí entendí ya ver vamos a ver si se puede enfocar aunque este les parezca mucho más simple que los otros dos laberintas que acabamos de ver la verdad es que no te confundas no lo es ahora no tenemos una bolita como nosotros dos si no tenemos tres y para remate esas bolitas tú tienes que hacerlas entrar por esos orificios que hay acá si es que se pueden observar se pueden notar son como puertas entonces el sentido de esto es tratar de que las tres bolitas entren por diferentes puertas pero que lleguen al mismo centro de las tres lo cual es un poco más complicado de lo que parece porque a ver vamos a intentar y adentro una pero yo ya metí una pero a la hora que yo intenté meter las otras se va a salir y bien es tan difícil que no puede llegar ni siquiera a meter las tres bolas en el siguiente círculo así que yo los reto a ustedes a que lo hagan y pasemos al siguiente cubo posiblemente vamos a ver si es cubo antes de pasar al siguiente producto me olvidé comentarles que al igual que el anterior laberinto este también vienen diferentes colores viene naranja azul y verde pero no cambia la dificultad es lo mismo simplemente aquí en diferente color ahora sí pasemos con el siguiente producto y pasemos a la última novedad de este vídeo el cual es esta alcancía de acá vamos a ver vamos a abrirla es una marca china no es de cubos por así decirlo entonces o no sé no sé dejamos la caja por acá y vemos esto aunque no lo creas es una alcancía tú por acá mente es el dinero y sacando esto es que a ver vamos a ver si se puede a si a casi se sacan es curioso ya porque en mis tiempos una alcancía es un lugar donde tú metes dinero y no lo puedes sacar a menos que lo rompas en cambio acá tú me de su dinero y lo sacas entonces sería una una caja fuerte más que una alcancía no vamos a cerrarlo y te preguntarás para qué sirven estas bolitas pues sirven para que juegues no tiene otro sentido sirven para que juegues por ejemplo vamos a girar se giran por acá el medio por ejemplo tú lo giras acá luego cambias la posición de esta bolita de acá por ejemplo y giras otra vez y entonces ya tienes algo con que entretenerte mientras que guardas tu dinero verdad ahora para volverlo espero no malograr no por favor no ya a ver caracho vamos a ponerlo bien y bien muchachos como se pudieron dar cuenta no es que esto gire por girar tiene que encajar las bolitas de cada cara para que ustedes puedan girarlo por ejemplo acá giran normal porque ya están encajados pues no pero traten de encajarlo si no puede que salte una bolita o así pues entonces recomendaciones esto de acá ábranlo con una llave porque como se dieron cuenta al inicio que abrí esto de acá duele es bastante complicado ah no olviden lo que dije y bien muchachos habiéndoles enseñado las funcionalidades de cada uno de los laberintos y de este no voy a decir llavero voy a decir caja fuerte me paso a despedir de ustedes hasta luego y bueno FQubers esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado no se olviden de suscribirse darle like y compartir muchas gracias hasta otra oportunidad chau chau